El reto, ¿cómo lo toma usted o cómo lo ve en el momento que usted decidió lanzarse por esta propuesta en diciembre? ¿Se la haya cambiado? ¿Los problemas han cambiado? ¿En qué sentido lo ve usted diferente? Nada más, previos a la respuesta, si me permites, yo había decidido no participar, mas sin embargo se juntó un grupo de jóvenes de chamacos, algunos universitarios y algunos profesionistas, dueños de empresa o actividades personal, me hicieron favor de invitar, porque ellos son jóvenes muy talentosos, muy preparados, muy comprometidos, pero que no encontraban un espacio de participación. Entonces querían que alguien con experiencia pudiera en un principio irlos coachando, irlos guiando, irlos compartiendo las experiencias. Y bueno, lo pensamos un par de meses, abril y mayo, y al final, desde mayo, principio, desde junio, dijimos, bueno, se trata de un proyecto de jóvenes de chamacos, vamos a echarle para adelante. Y yo creo que Celaya lo merece, y Celaya lo necesita también. Regreso a la pregunta, el Celaya de aquella época, de hace 29 años, al Celaya actual hay una enorme diferencia, el desarrollo de los municipios son tiempo y circunstancia, conforme pase el tiempo las circunstancias van cambiando, hoy Celaya ha crecido impresionantemente, pero Celaya va a seguir creciendo, o sea, Celaya nadie lo para, va a seguir creciendo, pero no basta con que el municipio crezca, es importante que se desarrolle de manera integral, en todos los aspectos, empezando por el problema que tenemos de inseguridad, que es un serio problema y que es el principal reclamo de la sociedad. La gente manifiesta que se haga lo que se haga, pero lo importante es que se atienda a la seguridad, que se dejen de hacer cosas materiales, pero que se cuide el aspecto de la seguridad, y tienen toda la razón. Claro, Celaya tiene otro tipo de problemas que vivimos cotidianamente, porque, bueno, Celaya es un municipio que tiene muchas bondades, es el municipio de la República, mejor situado geográficamente, con las mejores vías de comunicación, con una economía muy diversificada, diversificada, porque tenemos industria metalmecánica, alimentaria, petroquímica, tenemos servicios, tenemos comercio, todavía hay algo de agricultura, todavía hay un poco de ganadería, ¿sí? Entonces, Celaya es un municipio que tiene muchas bondades, entonces tenemos que cuidar de que no se nos vaya a convertir en un pueblo grande, de muchas empresas, de mucha generación de empleos, a veces los empleos no tan bien pagados como quisiéramos o como requiere la gente, y al rato tengamos una ciudad que creció mucho pero no se desarrolló, donde no haya calidad de vida. Y el tema de la seguridad, que a todos nos duele, porque todos de alguna manera o hemos vivido ya el problema, o gente muy cercana a nosotros ha vivido ya el problema de la inseguridad. Todos los días vemos delitos de todos los órdenes, del orden federal, del orden común, ¿sí? Y lo vemos todos los días, luego saca esa habitación, a trascentes, afuera de los bancos, a mano armada, gente que acribillan, fuego cruzado, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese tema de la seguridad, bueno, hay que tener un tratamiento muy particular, ¿sí? Tiene que ser un tratamiento con especialistas, ¿sí? Tratando de tropicalizar las experiencias que ellos traigan de otro lado, pero tenemos que buscar la forma de resolver ese problema en primera instancia. sabemos que ningún proyecto va a ser capaz de llegar y con una varita mágica va a resolver los problemas de la noche. Todo va a ser un proceso. Pero en tema de la seguridad, sí necesitamos especialistas, necesitamos una gran inversión de recursos, necesitamos una gran capacitación de la gente. Bueno, no puedo dar propuestas porque se debe orientar la ley. Pero sí, sí estamos ya en este momento incluso, ya haciendo un gran proyecto en materia de seguridad, como en el resto de los temas que ahorita los podemos platicar. Pero que, bueno... Pero de manera particular es el reclamo que es la verdad de la gente. Y es el que hay que atender inmediatamente. ¿Cómo convencer a la gente de que un proyecto independiente puede ser real? Sí, no es fácil, Gaby. No es nada fácil porque la gente ya no cree en nada ni en nadie. Sobre todo tratándose de partidos. Y yo siempre he comentado que a mí me da mucha tristeza de que los partidos políticos, siendo instituciones que debieran ser muy respetables, hoy están muy desprestigiados, lamentablemente. Y no nada más son los partidos políticos. No sé, traemos un desgaste institucional en México muy marcado, muy severo y muy triste porque México es un país de instituciones. Pero al final de cuentas, cuando uno se mete en este aspecto de proyectos, la gente los ubica perfectamente como proyecto político partidista, como si fuera un partido político. Y no es un partido político. Es un proyecto de ciudadanos independientes y libres, comprometidos con su comunidad, con Celayo en este caso. Hago un paréntesis. Los dos primeros síndicos que tenemos y los cinco primeros regidores, el promedio de edad es 32 años. Son puros chamacos. Y todos ellos tienen maestría. Y en dos casos, en uno tenemos el caso de uno de ellos que tiene licenciatura, tres maestrías y un doctorado. En los demás casos tenemos maestrías en todos. Gente limpia. Gente que no solamente se ha involucrado ahorita porque es un proyecto político. Y hablo de política, de la política como el arte de servir. Sino que gran parte de ellos está trabajando en proyectos sociales. Político, pero político social. Que va más allá de la política de partidos. ¿Por qué? Porque en los partidos políticos, lamentablemente, y cada día se acentúa más privilegian los intereses de los grupos políticos, por sobre el interés supremo o superior que debiera ser el interés de Celaya y de sus ciudadanos, de los celayenses. ¿Cuál es el principal reto? Que los partidos políticos fuertes, tradicionales, como es el PAN en este caso en Celaya y el PRI, tienen estructuras muy consolidadas. A través de los años las han ido construyendo. Manejan los programas sociales, desgraciadamente a veces con fines electorales, el famoso clientelismo. Manejan muchos recursos o bien del municipio, o bien del gobierno del estado, o bien de la federación. Y mucha gente que no tiene trabajo, que no tiene recursos, pues para ellos la despensa, la beca, el apoyo de los 60 y más, el piso firme y todo eso, bueno, pues para ellos de alguna manera es un alivio. Pero para el partido político le presentan votos. Ese es el principal problema que tenemos. Ahora, ahorita que menciona el tema de los partidos políticos, usted fue presidente municipal por el PRI. ¿Esto cree que le genera a usted algún desgaste o no le afectará? Bueno, sí he recibido algunos comentarios precisamente en mi portal, en donde mucha gente manifiesta que yo había sido triste. Y claro, estoy profundamente agradecido por el partido en aquel entonces. Yo al partido político que me postuló que le agradezco, que le respeto al partido, pero que en su momento supe corresponderle a la confianza que depositó en el servicio. Pero sí ha habido gente que me ha manifestado, pero si usted había sido triste, ¿no? Y tiene toda la razón. Claro que fui con mucho orgullo. Pero en su momento yo renuncié al partido por causas muy personales. Sí, porque yo no estuve de acuerdo con cómo se estaban tomando las decisiones, que se seguía privilegiando los intereses del partido por los intereses de los ciudadanos. Y eso a mí en lo personal no me gustó. O sea, siempre estuve en contra de esas prácticas. ¿Hace cuánto renuncié al partido enero? ¿Tres, cuatro años? No, un poquito más. Un poquito más. Es un proyecto sin partido, si quieren llamarlo de esa manera. En donde les presentamos un proyecto de ayuntamiento que estoy plenamente convencido que responde a las expectativas de la gente de Celaya. Gente joven, gente talentosa, comprometida, capaz, responsable y que está dispuesta a entregar todo ese talento que tiene, toda esa capacidad y ese compromiso en favor de Celaya.